Música 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 Aquí estamos Música Música Buenas tardes Feliz domingo Bueno aquí estoy con el Epifanio Benny, tenemos aquí a la tienda porque Benny quiere comprar un arbolito, va a agarrar un arbolito Va a agarrar un arbolito Quiere poner su arbolito navideño, y ahorita se lo va a escoger Benny, y al rato vamos a llegar a la casa porque me van a ayudar a poner el arbolito, ya que no lo he puesto lo voy a poner hoy ¿Verdad? Y aquí viene con Epifanio y salude Música Mira, se le ponen oscuros Negros Son también con el sol, ¿verdad? Te ponen así oscuros también para el sol Pues aquí vamos llegando a la tienda voy a voltearles la cámara Esta es la tienda Esta es la tienda Saluda Benny Es una cámara ¿Si es cámara? No niña Ya viene listo con el carro y ahí lo va a aventar el arbolito Le voy a aventar el arbolito Ahí está, está fresquecito aquí en la sombra Ah, ya llegamos, miren ahí está Ya, ya le dio gusto a Benny ver los arbolitos Ahí están las esferas Benny, escoge las esferas cual quieres ¿Es para decorar el labro? Ajá, para decorarlo Vamos a orillarnos porque estamos estorbando aquí Miren que bonito es ese Eso es Es para poner la puerta ¿Es para poner la puerta? Sí, verdad Miren que bonito ese Mira, eso es para afuera Eso es para afuera Vamos a buscar el arbolito pues Miren las luces están allá Allá están las luces Acá están de este lado Los del arbolito Saluditos 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 ¿Esas quieren? ¿Para el arbolito? Oh, sí son esas No, para las patas Hay blancas A ver, háganse de lado porque van a... Vienen los de atrás Ahorita que miren ahí Miren aquí está Sí, ya tiene luces Sí, ya tiene luces Ahí dice, tiene luces Ahí dice, tiene luces Es este Ese está muy bueno Ese está bien bonito ese Pero dice que para afuera Quiere poner afuera dice Ahí en el techito que tiene Este es para patas Miren, está bien bonito este Y este lo ponemos a... Allá está otro pero están más grandes ¿Verdad? Que es este Y esto lo ponemos adentro Está bonito Cien treinta Cien treinta, miren Cien treinta, miren Vamos Arbolito Y la luz para afuera Y las luces Para afuera Y las esferas Y las esferas Y las esferas ¿Dónde están? Anda bien emocionado, Benny Anda bien emocionado, Benny Son poquitos, ¿verdad? Son poquitos, ¿verdad? No dice Tiene que decir No dice aquí en la orilla Mira Este que es? No, dice aquí Tiene ese papel Este no tiene esfera Miren que bonito De colores Es que Es que Es que es ese de colores Está bonito Esta bonita A ver No hay de colores Ya nada más faltan las esferas No sé que color tira Benny Miren esto Wow No son chocolates Siempre Oh Aquí están las esferas Hasta la voy a enseñar Mira También si quieres que le ponga eso Mira, ven y agarró estos Que son estas decoraciones Como casitas Son esferas Pero son así Y agarró de estas Miren De Disney Y pues bueno, mi gente hermosa Ya llegué aquí con mi hermana Rosa Ya ven que les dije Que iba a venir a grabarle Este a Mari La casa Como la adornó mi hermana Para esta navidad Y pues bueno Ya llegamos Estamos aquí arriba En el balconcito Desde aquí estamos viendo Desde el balcón Miren Ahí donde vive Blanquita Y pues bueno Aquí estamos en la parte de arriba Vamos a grabarles acá en la parte de adentro De aquí de arriba Y bueno, aquí es el pasillo de la casa Y bueno, aquí vamos a grabarle aquí la parte de aquí de arriba Y bueno, aquí es el pasillo de la casa Ya ven que cuando viene Chávez se las muestro Aquí está una recámara Y pues bueno, aquí todavía no pone mi hermana decoraciones Este, aquí en la escalera puso ella unas lucecitas, miren, muy bonitas Toda la escalera la puso con una serie de luces muy bonita Y bueno, aquí voy bajando Y bueno, aquí voy bajando Y bueno, aquí voy bajando Toda la escalera la fue decorando con esta serie de luces muy bonita Aquí está mi hermana, está mi mamá Muchos saludos para todos Y especial para mis hijas, mis nietos Para todos, para mis hermanas Para mi hermano, para todos Para todas, muchos saludos Muchos saludos Para mi cuñada Maribel Que ya pronto la voy a ver Primero Dios Primeramente Dios Bye Pronto voy a ir a Pasadas Unidas Pues sí Aquí en lo que es la sala En este sillón, mira Puso mi hermana Un cojín de Santa Claus Bien bonito, mira Aquí puso otro cojín Igual Y aquí tiene sus osos de peluche Que a Mari le encantan, ¿verdad? Los osos Le gustan mucho sus ositos Aquí en la... Por la tele puso un Santa Claus Aquí también una tacita Un florerito ahí Muy bonito Un muñequito de nieve Y aquí en la mesita Esta me encanta Se ve bien Más en el centro Miren aquí O sea, gira la mesa, ¿verdad? Ah, el espejito es el que gira Ah, ya El espejito es giratorio, miren Se ve muy bonito Está bonita esa decoración Esa la puso aquí en la mesa de centro Ahí puso mi hermana esa decoración Y se le ve muy bonito, miren Y aquí puso un arbolito de navidad Ahora sí La torre Eiffel aquí tiene Y este es un reno Ajá Está bien bonito Y sí A mí me encanta este Se ve bien bonito Ajá Se ve bien bonito Miren Aquí puso un... Este... Es que puede ser como un florero No, pero es que no lleva flores Un arreglo, ¿verdad? Es un arreglo Se ve muy bonito Navideño, ¿verdad? Se ve muy, muy bonito Miren Sí, luce muy bien ahí Así que Esa es la parte de la sala Y acá en la cocina Puso, este... Aquí un azucarero, creo Vamos a ver qué es Ah Es como para poner azúcar O algo así Miren, está muy bonito Es un muñequito de nieve Y aquí arriba del horno de microondas Puso varios... Varios detallitos, miren Muy bonitos Todo se le ve bien hermoso Aquí, aquí en la... En el comedor Miren qué bonito arreglo Lo puso mi hermana Es un arreglo de... En la mesa En el centro de mesa También es un arreglito navideño Bien bonito Este es el comedor Así se ve, miren Y así se ve desde acá Se ve muy bonito Se ve muy bonito El arreglo Ya huele a navidad aquí En esta casa Esta casa ya huele a navidad Y miren Aquí tiene un Santa Claus Bien bonito Aquí en esta esquina Miren quién está aquí Juanito Miren qué bonita lamparita tiene aquí también mi hermana Está bien hermosa Está bien hermosa Y aquí en la cocina también tiene esas dos lamparitas colgantes Así no importa Así no importa Y miren aquí hay también dos lamparitas de campanita bien bonitas Y un este... Un ventilador Ah, y también es musical Ah, miren Y el este... Arbolito también es musical Miren qué bonito Se escucha Canta Ah, ahorita las grabo ahí Mira qué bonito se ve Ajá Se ve muy bonito Pipi Pues así está tu arbolito Mari Mira Y estas son las lamparitas Miren Son dos campanitas bien bonitas Un detalle aquí de la casa Miren Y aquí el arbolito de navidad Así quedó Así quedó el arbolito de navidad Miren Tiene luces musicales Les voy a mostrar Lo principal El arbolito de navidad Que le quedó muy bonito a mi hermana ¿Quién te ayudó a decorarlo hermana? Es que lo lo que yo Oh, nada más tú y Juan Les quedó bien bonito Aquí en esta parte Mi hermana puso varios detalles bonitos Tres Santa Claus Uno de rojo Uno de blanco Y este de verdecito Pero está bien bonito Hay un arbolito Miren este Está bien bonito Aquí tiene este de color blanco Y este rojo Vestido de rojo Se ve muy bien Y pues bueno Y pues bueno Les voy a mostrar el arbolito de navidad Cómo le quedó Mi hermana Le quedó bien bonito Y tiene un Santa Miren Amare me encanta Porque en todas partes Los tiene Miren De diferentes colores Este es cabecito de blanco Con gris Está bien bonito Y aquí tiene este detalle Aquí tiene este adornito También bien bonito Que es el nacimiento Miren Y la verdad Me encantan las esferas Son de diferentes tamaños Modelitos Esta es nochebuena Se ven muy bonitas Muy elegantes Está bien bonita La bolita en sí Todo quedó muy bonito Me encanta la nieve Esta que tiene la bolita aquí Esta nievecita Que tiene Que se ve muy bonita Estas series también De florecitas ¡Pepito! Estas series también De florecitas Se ven muy bonitas Se ven muy bien Todas las bolitas Se ven muy hermosas Aquí tiene un veladito O un reno Miren Que está como Echadito ahí Aquí tiene otro brillante Está bien bonito Le quedó muy bonito En particular Le quedó muy bonito A mi hermana La verdad Me encantó Se ve que sabe Mi hermana De decoración Porque le quedó Muy bien Y así se ve Miren Completo El arbolito Y el año pasado Lo puso acá En esta esquina Se lo puso ahí En esa esquinita Donde está el Santa Porque no tenía Porque no tenía Ese ventanal Pero ahorita Como mandó a hacer Ese ventanal Quitó Como saguán Que tenía ahí Y mandó a hacer El ventanal Pues puso el arbolito Y ahí se le ve muy bien Le luce Y miren Cómo cambia De colores Las luces Está bien hermosa Su serie De luces Esta serie Está bien bonita Miren Esta es de De flor La luz Es en forma De flor Y es de diferentes Colores Está bien bonita Este arreglito También me encantó Son esferitas De diferentes colores Y ya de la parte De afuera Así se ve Miren O sea Se ve bien bonito Porque todo el cuadro De la ventana Este Quedó el El arbolito En el cuadro De la ventana Así que se ve Bien hermoso Miren Ahí alrededor De la ventana Mi hermana Le colocó luces Y se ve muy bonito Acá esta ventana También la decoró Con luces Miren Y así se ve La parte de arriba Miren Así se ve Todo lo que es La casa La parte de abajo Y la parte de arriba Así se ve Miren Así luce ¿Cómo ven? Se ve muy bonito Como ven la decoración De mi hermana Verdad que le quedó Muy bien Me encanta El tono De las luces Como cambia Y pues bueno Ya terminamos De grabarle aquí La decoración A Mari Todo le quedó Muy bonito A mi hermana La felicitamos Por esa decoración Que le quedó Muy bien Y pues ojalá Y le guste a Mari La verdad Es que tiene Muy buen gusto Para elegir Para elegir La decoración Porque pues Todo esto Se lo mandó Mari de allá A ver hermana Todos estos detalles Todos se los mandó Mari de allá Entonces Todos están bien bonitos Y se ven muy bien Miren el árbol Que bonito se ve Que bonito luce Que bonito luce El árbol Miren Todo luce bien bonito Y si ya Parece Ahora si se ve Todo navideño Se ve que Ya está la navidad En la puerta Y bueno Saludos Mari Te queremos mucho Cuídate mucho Besitos Despídense Saludos Para todos Adiós Para todos Saludos Para todos Ya Chave No le mandamos saludos Porque ya va a venir Si A Chave Aquí le damos Los abrazos Aquí le damos Un abrazo Todos los abrazos Pero que es Si Primeramente Dios Aquí la saludamos A mi Chave Primeramente Dios Aquí esperamos A la Chave Nos despedimos Adiós Despídete Bebé De Mari Aquí está Dani Saludos Nos vemos Adiós 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 Adiós